Chicos, no olvides que tenemos una carrera contra este hombre Y estamos a menos de 7000 malditas personas de superarle Así que por favor, coger vuestra mano, vuestro ratón Cualquier cosa que tengáis a mano y hacer así ¡Pum! Y puestas este maldito botón Y también Esta campanita Hoy grabamos mitos La gente nos lo pide a gritos Ya sabes que si quieres salir en esta sección del canal Solamente tienes que poner tu mito más curioso Aquí abajo en los comentarios Si una lancha y una barca se chocan entre sí con el potenciador puesto Ambos automóviles se van a destruir automáticamente O se va a bullear el juego Este mito es super interesante ¿De qué trata? ¿De qué trata? Esto es una curiosidad que si la conocéis Tendréis muchísima ventaja ante los rivales que no sepan esto ¿Y qué? Vamos a una partida privada Y te lo explico ¿Dónde caemos? Tranquilos, que os sorprenderemos Vale, pues Franela, esto es super fácil Tú vas a tener que ir a encontrar una lancha Una barca Y yo voy a tener que ir a por un Adivínalo ¿Helicóptero puede ser? ¿No serás tú adivino? Vale, pues vente, Franeluskis ¿Dónde vamos? Tengo que pillar unos cuantos materiales ¿Para qué? Tranquilo, que ahora lo verás Tengo que construir una construcción tal que así Y una escalera aquí ¡Súper fácil! Vas a tener que meterla por aquí ¿El qué? La barca Y yo voy a tener que estar en el helicóptero justamente posicionado aquí Vamos a utilizar el nitro de los dos vehículos Y se supone que se van a buggear o se van a destruir Vamos a probarlo Vale, pues Franela, ¿estás recargado con la barca? Estoy más recargado que nunca ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Aceleramos! ¡Aceleramos! ¡Hay que te matar con el chopa! ¡Hay que te matar con el chopa! ¡Lol! ¿Pero entonces ha funcionado o no ha funcionado? Si quieres ganar la partida, para mí ha funcionado Pero lo que viene a ser el mito es totalmente falso Si tiras al suelo una cámara elástica y la atropillas con una lancha Saldrás volando hacia atrás y no habrá fin Te morirás en la tormenta ¡Franela! ¡Harta! Este mito literalmente trata de volar Como Superman ¡No, no, no, no! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Harta Game el ca... Bueno, perdón, 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 perdón Por una palabrota En caso frenar, nos vamos a meter a dúos en partida privada ¡Y vas a flipar! Tenemos que encontrar... Unas camas elásticas Esta vez, te voy a ganar Sí, sí, claro En el primer cobre me van a tocar Lo que tú digas ¡Observa! Fíjate, es que soy el puto amo No me lo creo que te han tocado ya Ser bueno es lo que tiene Ven conmigo Voy a tener que tirar una cama elástica justamente por aquí Justamente por aquí, perfecto Y se supone que si ahora mismo atropelló la cama elástica Voy a salir nadando hacia el más allá ¿Qué dices? Pues a ver si es verdad ¡Hermano! Soy Dios Soy literalmente Dios Está funcionado Pero qué pasa si hacemos una rampa totalmente infinita Franela Empieza a construir la rampa Dale caña Voy a construir la rampa más alta de todo Fortnite Vale, Franela Estoy en el límite de altura Fíjate dónde estoy Pero si no me carga ni la rampa de lo alto que estás Aquí hago justamente una plataforma así Fíjate lo que he tenido que hacer con la rampa Para que podamos subir la lancha hasta aquí arriba Vale, Franela Tenemos que subir toda esta rampa con la maldita lancha Trabajo hecho Claro, como te estoy empujando yo y tú no haces nada De hecho es que ya estamos Tiro la cámara estica justamente por aquí Y chavales Ahora mismo nos vamos a ir al maldito infierno O al cielo 3, 2, 1 Acelero Me voy, me voy No puedo gritar porque son casi la una de la mañana Pero es que estoy literalmente flipando Chicos, en parte mito Funcional Pero en parte mito Falso Tienes que ir a muy desmugrietos Y encontrar una granada de bot Construir una rampa con 500 de materiales Después tirar los bots hacia abajo Y después caer más rápido que los bots para suicidarte No olvides de ver cuántas victorias tienes en la cuenta Os presento casi un método infalible para conseguir victorias infinitas ¿Cómo que victorias infinitas? Pues fíjate amigo Aquí tengo en el perfil Tengo en solitario 156 victorias Tan pocas Anda, que soy mucho mejor que tú Vamos a meternos en una partida privada en solitario Código Antonio24 Y te enseño el truquito Yo voy a tener que irme a muy desmugrientos Se supone que voy a tener que conseguir 500 de material para hacer una rampa super alta Y unas granadas de clonación Yo voy a ir a Ciudad Comercio para intentar buscarte las granadas de clonación Muchísimas gracias Franela Nos va a costar mucho trabajo encontrarlas Hay que admitirlo Pues tampoco ha sido tan difícil Pues ahora solo falta conseguir los 500 materiales Vamos, vamos, guacho, vamos, vamos, carajo Vale, se supone que tengo que lanzar los bots hacia abajo Y después tirarme yo Pero como tengo que matarme antes que los bots Voy a hacer lo siguiente Voy a tirarlos hacia arriba Inteligencia Pues la verdad es que sí Uno, dos, tres Y ahora salta Harta salta Vale, vale Voy más rápido Voy más rápido que la granada Voy más rápido Deseame toda la suerte Franela Vale, los bots Están los bots, ¿no? ¿Tú has ganado o no has ganado? En plan, ¿sale victoria magistral? Me sale victoria magistral Creo que no es justamente lo que debería de salir en la pantalla del contrincante Pero vamos a ver nuestras victorias Vamos aquí a carrera Perfil Y chavales que nos acaban de sumar ocho putas victorias Ocho En serio, no me lo creo Vamos a otra partida Que yo también quiero tener 10.000 victorias en mi cuenta Pero Franela Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí He puesto duos Pero en solitario sigo teniendo las mismas Tío, qué tonto No pasa nada, Franela Sé que he estado bastante ilusionado Pero este mito Claramente, chicos Es totalmente falso Y él nos dice Si coges una bombona en la plataforma La lanzas Y justamente te la cambias al pico Saldrás volando Vale, Franela Literalmente creen que este es el mejor mito ¿De qué va? Literalmente vamos a poder volar Sí, vamos a ser Superman en Fortnite Vamos a meternos aquí en setos sagrados Perfecto Y tendremos que irnos a la plataforma Donde está el arco mítico De la tenetina Sí, de la tenetina Y mi prima María Vamos a tener que coger una bombona de gas Ponte a un metro de mí Simplemente tienes que soltar Y justamente sacar el pico Aprende del maestro La sueltas y sacas el pico Y fíjate que se queda bugueada en el pico Hola Y mira, tienes que saltar Y más o menos ¿Ves? 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 Como que es y sin... ¿Ves? 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 ¡Adiós, Franela! ¿Tú me estabas viendo volar o no? No ¿Cómo que no? Te veo aquí abajo Pero saltas raro ¡Hola! Franela, ¿dónde estás? Veo todo el mapa de Fortnite Mano, pues yo te veo ahí quieto Que yo tengo la bombona bugueada Pero hijo mío, baja ya Que te vas a estrellar ¿Qué? Yo ahora estoy aquí Ya estoy, ya estás aquí Bien, menos mal Porque me da Mito Funcional Si vas a acumulaciones con lancha Te pones de espaldas con la lancha a una pared Te meterás debajo del mapa Esta cara se me queda Franela Harta ¿Qué pasa? Si este mito funciona Literalmente va a ser la leche Con Cola Cao Con lo que tú quieras Vamos a irnos al laboratorio de batalla Vamos a tener que buscar un bote Al lado de acumulaciones Y yo sé dónde hay un bote Se supone que si nos ponemos con la lancha Dada la vuelta O sea, hacia atrás Vamos a poder meternos debajo del mapa ¿Debajo del mapa? Sí, sí Vamos a probarlo Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Vamos, barco Por favor, funciona Le damos durísimo para atrás Me da a mí que no, eh Tranquilo Tengo una idea Vale, Franela Me tengo que clavar en esta esquina Y justamente el bote se nos tiene que levantar para arriba O algo así Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí Están viendo que se está bugueando, ¿no? Ahora sí, vamos, Franela Vamos, tú puedes Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora No me lo creas, no me lo creas Voy a ir a por otra barca Y voy a entrar contigo Por favor, ven ya Ven ya, te estoy viendo construir y todo Ojalá poder ayudarte Pero no puedo salir de aquí Bueno, chicos Fijaros la maldita locura que hay aquí Que si podemos ver todas las piedras Todos los árboles Todos los camiones Hasta los videos del barter Donde podéis cagar Podemos ver llamas Podemos ver absolutamente Todo lo que hay debajo del mapa Y la cuestión es Desde aquí se puede ganar ¿Seremos inmunes? ¿Y podremos matar a los enemigos? No lo sé, Franela Pero yo os digo No lo hagáis en partida pública Porque seguramente os van a banear Y no queremos que os baneen, la verdad Eh, chavales Literalmente yo estoy flipando ¿Meterse así en una partida privada? ¿O pública para trolear a vuestros amigos? Yo no lo recomiendo Porque seguramente os metan una buena... ¡PAP! En la cara Y os baneen del juego ¿Está peleando al barco? ¿Qué? Me he intentado meter hacia adelante Y se me ha suicidado el personaje Eres un caso totalmente perdido Pero igualmente... ¡Mito! ¡Funcional! ¡Súlmanos comentar! Si pones un triángulo al lado de un cofre de escaneo Evitas, reinicias, escaneas al cofre Se abrirá automáticamente Este mito... ¡Pua! Franela Para este mito Vamos a tener que irnos a una partida privada En dúos Y vamos a comparar uno de los mitos más increíbles de este vídeo ¿Cuál? Se supone que nos va a poder escanear una caja de estas de los bots La que se abre cuando estás vestido Efectivamente Muchísimo más rápido de lo que se debe Ojalá funcione Eso mismo digo yo Le damos a listo Y vamos a comprobar esta locura Vale, Franela Se supone que me tengo que convertir aquí en secuad de espectro con este vestíbulo Y lo único que vas a hacer tú es protegerme de los bots Eso está hecho Vale, Franela Se supone que si estamos al lado de un cofre Como ves yo lo puedo escanear normalmente Pero... ¡Se supone! Si pongo aquí un cono Lo edito, lo reinicio Se abrirá más rápido Hostias, pues yo no veo ningún efecto Yo tampoco Vale, creo que el cono lo tengo que poner aquí Tengo que editarlo, reiniciarlo rápidamente Y lo abro Y no, 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 no Vale, pero creo que con el mini escudo sí que va a funcionar Voy a hacer como que lo estoy tirando Escaneo y me lo tomo ¿What? No me lo creo No me lo creo Que sí que funciona con el mini escudo, Franela Un giro de la trama bastante interesante Pero funcional Si tienes una espada láser Y un enemigo te derrima Te carga en los hombros El juego se va a hugear Y te pondrá la luz del sable ¡Soy un maldito Jedi! Hola chicos ¿Cómo estáis? Estamos bien Y además Franela y tú tenéis la misma skin ¡Somos los mejores! Hoy hemos venido a probar un mito súper interesante ¿Cuál es? Vamos a meternos en creativo los tres Entramos a la isla Bueno, ahora se supone que tengo que irme a armas Y encontrar la, la, la láser, ¿no? La, la... Oye, yo no la estoy encontrando, ¿eh? En plan, fuera coñas Pues busca mejor Que hermano, que de verdad que no sale ¿Dónde está? A ver, dame permiso si te ayudo a buscarla Venga, toma ¿La tienes ya, Franela? A ver, tengo esto, pero... No, no, no Eso no funciona ¿Pero en serio no la encontráis? No, no, es que literalmente no está Pues chicos, en partidas normales no está En el creativo tampoco la estoy visualizando yo Ya le nos ponen en los comentarios cómo conseguirla Probaremos este mito De momento este mito va a ser Mito pendiente